Hola amigos de Vidas en Red, aquí estoy, amanezco en Bilbao, en concreto en Baracaldo, primer día de la Euskal y estoy aquí en la habitación del hotel. Fijaros, algo tan sencillo, ¿no? Como dormir en una cama se vuelve algo extraordinario cuando llevas meses y semanas durmiendo en un coche. El vídeo de hoy lo quiero dedicar a alguien a quien muchos de vosotros conocéis. Se llama James Wallenstein. Él es un crítico de cine que tiene un canal de YouTube seguido por miles de personas. Muchos de sus vídeos tienen, pero muchos, muchos miles y a veces decenas de miles de personas que han disfrutado de sus vídeos, que han disfrutado de esos comentarios tan cómicos, tan acertados, tan divertidos de Wallenstein. Los que seguimos a Wallenstein estamos preocupados. Preocupados por el rumbo que han tomado los acontecimientos de su vida. En estos momentos Wallenstein, por situaciones personales, se paró de su esposa, pero a él no le quedó nada. Está viviendo en el coche, él tiene un trabajo, el primer trabajo que pudo encontrar, pero las condiciones de vida de él no son las que ninguno de nosotros querríamos ni para nosotros ni para ninguno de nuestros amigos. Lo primero que quiero decir es que él no me ha pedido que haga este vídeo. Lo hago porque yo quiero. En el último vídeo, él cuenta en detalle y con bastante humor cómo vive, cómo duerme a duras penas, cómo tiene que dormir en un parking porque ni siquiera es fácil dormir en un coche en la ciudad de Dallas porque la policía no te lo permite, sospechan, cómo tiene un trabajo terrible, cómo va pasando todo el día calor, cómo tiene que meterse en una cafetería para pasar la tarde y bueno, conectarse a internet y seguir subiendo los vídeos a pesar de todo. Me sorprende que después de tanto tiempo James haga este vídeo. Me sorprende que después de tanto tiempo él se decida a contar las condiciones en las que él vive. Él sabe que es algo temporal y yo estoy seguro que es algo temporal y desde aquí le mando mis mejores deseos. Yo no sé cómo hubierais reaccionado vosotros. Quizá muchos de vosotros el primer día hubierais hecho un vídeo pidiendo dinero, pidiendo ayuda, pero él no. Él después de mucho tiempo se decide a contar y lo hace con humor. A veces con serio, por la dureza de las condiciones en las que vive, comiendo dos latas de judías al día, mal durmiendo en un coche con un calor sofocante, durmiendo apenas unas pocas horas y sin condiciones ni de higiene ni de nada. Deseando pasar la noche en una cama como la que yo tengo aquí atrás. Y bueno, aquellos que hemos disfrutado de sus vídeos, yo creo que tenemos una deuda moral con él. Una deuda, pues simplemente una deuda que él no ha reclamado. Pero una deuda en la que si alguien, digamos que te ha enriquecido tu vida, ha hecho de tus horas más amenas y lo has pasado bien, que menos que poder tener un gesto. Yo no digo sino tener un gesto. Sabéis que hay gente que vive en la calle pero no quiere trabajar. A lo mejor simplemente son maleantes, gente de mala vida. No es el caso de James. Es un tío bastante currante que después de tener un trabajo extenuante, cuando apenas ha dormido, el tío hace los vídeos y los hace de buena gana. Somos muchos los que seguimos a James. Muchos miles. Si tan solo cada uno de nosotros aportara un euro para que James, mientras encuentra un mejor trabajo que le permita alquilar una habitación o alquilar un apartamento, pues pueda pasar una noche en un motel, pues yo creo que estaríamos haciendo una gran cosa. Un euro. Seguramente algunos podáis dar mucho más de un euro. A veces no hacemos este tipo de gestos por la pereza, ¿no? Por la pereza de irte a Paypal, meter su dirección de correo electrónico y hacer clic. Pero hoy en día no tenemos que ir ni a Western Union, ni hacer una transferencia, ni poner un giro postal en correos. No tenemos que hacer nada de eso. Simplemente hacer un clic. Para que una buena persona pueda descansar decentemente. Para que pueda comer. Que pueda ir a un restaurante y comerse una ensalada y un filete. Una comida decente. Chicos, no sé vosotros qué sentisteis cuando visteis el vídeo de James contando aquello y haciendo chistes sobre el agua caliente que bebe. Pero a mí me ha afectado bastante. Y espero sinceramente que, aunque sea poco o mucho, poder contribuir para que James, mientras encuentra un mejor trabajo, pues pueda descansar decentemente y dormir decentemente. Espero que me ayudéis. Tenéis un correo electrónico que voy a poneros al final del vídeo y ayudarle. Si a lo mejor tu economía no está muy allá, seguro que un euro puedes hacerlo. Un euro, tío. Un euro. Un euro es cosas que incluso aquel que está regular o mal económicamente se puede permitir. Pero para él es una gran ayuda. Y somos muchos miles. Así que os animo a echarle una mano. Bueno, gracias, gracias por ver este vídeo. Gracias por seguir mi canal. Y si no conoces a James Wallstein, te animo a seguir sus vídeos. Y fíjate de mí. Es un gran videoblogger. Es un videoblogger como tú y como yo. Como tantísimos videobloggers que estamos en internet que lo está pasando mal. Y somos una comunidad. Somos una comunidad de gente que ha descubierto una forma de entretenimiento y una forma de creatividad como es internet, como es YouTube. Y yo creo que estamos más cerca los unos de los otros cuando en estos momentos nos echamos una mano. Un saludo, amigos. Y gracias. Hasta pronto.